Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy, como cada lunes y viernes, os traemos las últimas noticias desde España. Hemos estado desaparecidos el pasado lunes y miércoles porque hemos tenido muchísimas cosas todas juntas en la consultoría. No nos quejamos. Muchas gracias a todos que seguís confiando en nosotros, que nos confiáis la búsqueda de vuestra casa para compra o para alquiler, los trámites que estamos haciendo para todos vosotros, que sois clientes nuestros en la consultoría. Lo agradecemos enormemente, pero obviamente ya que no nos podemos duplicar y triplicar, ojalá este fuese el caso, pero como no es así, tenemos que posponer, digamos, algunos vídeos aquí en el canal porque simplemente no nos da tiempo editar y subirlo todo. Por lo que hoy sí, hoy estamos aquí y os vamos a comentar las últimas noticias desde España. Tenemos tres noticias que queremos compartir con todos vosotros, que creemos que son muy importantes y que debéis conocer como parte de vuestro viaje o de adaptación aquí en España. La primera noticia que os quería compartir es la dificultad que hay ahora mismo para encontrar una vivienda y que a causa de eso están proliferando numerosas estafas. Esto sí que es una cuestión muy, muy seria que debería tomarse muy seriamente. Nosotros ya que buscamos muchas viviendas, tanto para compra como para alquiler, nos topamos con ello a diario, estamos buscando numerosas páginas web, contactamos con agencias y muchas veces cuando buscamos en páginas web tipo Idealista o Fotocasa, como primer contacto, como primera vista de lo que hay en el mercado, nos ha pasado que nos han llegado avisos que esta cuenta ha sido bloqueada y ya no es posible contactar con ella porque se sospecha de fraude o de un contenido ilícito, que no tienen derecho de publicar este inmueble o que es falso e intentan lucrarse y se bloquean esas cuentas. Lo hemos llegado a ver, pero no es solo en redes sociales, es por todas, todas partes. Lo que dicen es que se disparan las estafas con falsificación de alquileres, sobre todo en la provincia de Alicante. Hay precios de entre 780, 800 digamos, el precio medio es entre este y los 1.200, 1.300. Ese es el precio medio de alquiler ahora mismo en Alicante para larga duración y obviamente para muchas familias, por desgracia, ya no es un precio asequible, ya es algo que no se pueden permitir y están buscando, rebuscando buenas ofertas, algo más barato posible para vivir, los estafadores se aprovechan de ello, ¿de acuerdo? Tal cual, os lo decimos, los estafadores se aprovechan de ello y cuando son particulares que alquilan o cuando es en WhatsApp o en mil anuncios, no sé, en portales así que es un anuncio sin más, cuando os ponen ese tipo de anuncios y os dicen, sí, 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 claro, yo te lo dejo en 600, 700 euros, veis lo que es el piso, podéis mirar lo que es en el mercado la media y ahí podéis ver si realmente este precio concuerda con lo que es o es demasiado bueno para ser verdad, ¿vale? Esa es como la primera voz de alarma que debería sonar. Y después, si no os piden ningún tipo de documentación, sino nada, claro, nosotros cuando lo vemos lo verificamos con nosotros, obviamente, nuestros clientes saben que este piso está verificado, que este piso existe, que está ahí y que realmente que se pueda alquilar sin ningún problema, se puede reservar, pero cuando lo haces tú solo desde otro país o desde otra zona de España para vivir aquí, no lo puedes comprobar y de eso se aprovechan muchísimas personas. Hace poquito, por cierto, en Alicante dos mujeres colombianas han sido estafadas justamente con un piso de alquiler, no les pedían requisitos, les dieron un precio un poco más económico que es el mercado y se confiaron, mandaron todo el dinero de reserva, mes de encurso, fianzas, todo, y cuando llegaron aquí, la persona no contestaba las llamadas y en la dirección donde era, ni siquiera existía ese piso. Por lo que, muchísimo, muchísimo cuidado, mucha precaución porque esto está sucediendo, ¿cómo impedirlo? No fiaros demasiado de anuncios particulares, cuando no os piden nada de documentación o cuando el importe es demasiado bueno para ser verdad, cuando solo veis fotos, pedid que os haga un vídeo o contactad con nosotros directamente, contactad. Si veis que no se puede, que os dan las largas, que no se puede hacer un videollamada ni nada por el estilo, desconfiad aún más, es mejor no hacerlo, ¿vale? Porque hay mucho, hay muchas estafas de este tipo, por lo que mucha precaución. Podéis confiar en agencias inmobiliarias, podéis confiar obviamente en nosotros, servicios particulares también, pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque la gente se aprovecha. La siguiente noticia que os queríamos compartir es sobre los barrios más, digamos, adinerados y los más pobres, tanto de Alicante como Elche, porque ya al fin y al cabo es la zona donde más nos pedís información, en la que más estáis interesados aquellos que seguís nuestro canal. Obviamente tenemos información de otras partes de España, pero ya que nos centramos en la comunidad valenciana en provincia de Alicante, aquí viene la noticia. Tenéis aquí el mapita en general para ver la zona de Alicante y de Elche y lo que veis es la renta anual de las personas, lo que significa cuánto dinero declara la gente que gana en una zona o la otra. Y podéis ver, obviamente, veis ahí la diferencia entre una cifra y otra y según los colores lo podéis ver. Lo de arriba es Alicante, un poco más para abajo de la izquierda es Elche. La desigualdad, la verdad, mientras que lo estás mirando os voy contando, la desigualdad es muy grande entre diferentes barrios, a veces hay incluso hasta 30.000 euros de diferencia de las ganancias anuales y más, eso es de media. En Alicante, los barrios que son los peor parados, digamos, los barrios del norte conocidos, es el Nou Alacant, por ejemplo, aunque tiene buena ubicación, pero Nou Alacant junto con Juan 23, son las zonas donde menor renta hay. Sí puedo decir que no significa que la gente solo gana eso, hay mucha economía sumergida ahí, por lo que solamente oficialmente son 16.000 euros al año, gana una persona de media. Ciudad Jardín y Virgen del Remedio es el siguiente en el listado, por cierto, aquí tenéis en la pantalla el listado completo de los barrios y de las cifras para que lo podáis ver, 18.000 euros. Los carolinas, después se sigue Florida, Portazco y otros, otros, otros. En la otra parte, en el top 5, de donde más renta gana la gente, que vive ahí está el barrio del centro, que nos encanta, pero no todo el mundo puede vivir ahí por el ruido. Playa de San Juan, de calidad número uno en Alicante, a día de hoy. En Sánchez Diputación, no nos sorprende, es el top 3, es el más deseado, el barrio más deseado para familias aquí. La goteta y albufereta y el casco antiguo. Y después siguen otros barrios. En los peores barrios llamados por la renta, pues eso, economía sumergida, hay muchísima inmigración, gente sin papeles, por lo que obviamente no pueden ganar sueldos normales porque no tienen papeles todavía. Es como una zona para iniciar. Es muy difícil que el barrio cambie, no va a cambiar seguramente. La gente sí se muda de un barrio para otro cuando mejora su situación económica, pero el barrio en sí general no va a cambiar porque ha sido así durante años y décadas y por desgracia seguramente así vaya a seguir. En Elche, otra vez aquí veis el listado, nosotros lo tenemos por aquí. En Elche, donde menos cobran también es la zona de Carrus, Plaza de Barcelona, 16.700 euros. Altamira, El Toscar, 19.000, Sector 5, El Asilo, otros que podéis ver aquí, unos 20.000 euros, que tampoco es que sea poco, ojo, eh. Lo mejor, digamos, donde vive la gente con renta más alta. El Trabaló, 44.700. Y después tenéis Barrio Alto, Valverde y otros, 33.000. Hay la Perleta, que nos encanta, y otras zonas también, 30 y algo, 32, 30, 29.000 euros. Lo mejor es la zona de expansión de Alicante, la zona de Altavix, a nosotros personalmente nos encanta la zona Altavix, el centro también está muy bien. Todos estos barrios están más o menos en el medio porque es donde vive la mayor parte de población con ingresos medios, de ahí la estadística. El que sea con renta un poco más baja, no siempre lo convierte en el peor barrio. Por ejemplo, los barrios del medio no son malos barrios, son muy buenos barrios. La Florida también, unas partes de ellas son muy buenos para vivir. Carolinas también altas o bajas, también no es mala zona para vivir. Por lo que no hay que techar un barrio solamente por eso. Si es cierto que Juan XXIII, por ejemplo, o Virgen del Remedio, no es lo mejor, pero si es la única forma de poder empezar a vivir aquí, o sería o esto, o no venir, mucha gente lo elegirá igual para empezar una vida aquí en España. Y después, cuando mejora todo, pues cambiarse a otro barrio que sea más acorde a lo que ellos quieren y donde se están viendo a largo plazo. Es así como funciona, tristemente aquí, pero la diferencia es muy, muy grande. Y la última noticia que os quería compartir es sobre la novedad que ha surgido en España, el primer colegio en toda España, fijaros lo que os digo, toda todita, que ha empezado a impartir educación financiera a los niños como una asignatura. Y este colegio está en la ciudad de Alicante. Contadnos lo que pensáis, hace falta, realmente es un debate muy antiguo, ¿hace falta impartir en el colegio educación financiera a los niños? ¿O no es necesario y es mejor tener las asignaturas normales? Porque, por ejemplo, os puedo decir, a mí me hubiese gustado que en el colegio nos empezaran a hablar qué son los ahorros, qué son los gastos, cómo hay que llevar economía doméstica incluso, qué hay que hacer, incluso en clases ya más avanzadas, hacia secundaria, cómo puedes construir tu capital, qué tipo de inversiones hay, cómo hacerlas. Es que mucha gente no lo sabe, pero quieren hacerlo. Y ahora toca aprender por su cuenta, con sus errores, pero todo eso se podría evitar. Cómo hay que abrir cuentas bancarias, cómo ir a agencia tributaria, no sé, algo tan básico que en el mundo animal se enseña la supervivencia, todo lo que hay que saber, y nosotros nos centramos en asignaturas, en geografía, física, química, lenguas, matemáticas, etcétera, que sí, es básico y es necesario, pero creo que educación financiera es algo muy necesario hoy en día, incluso ya poquito a poco la base desde las edades tempranas. En este caso, se está impartiendo en el Centro Maristas, en Alicante, y lo que están diciendo es que ya se incluye desde el quinto de primaria, o sea, a partir de 10-11 años ya está incluido en el currículum del colegio. ¿Qué es lo que están haciendo? Negociación, comunicación, lo básico de empresa, también lidiar con frustración o con estrés que puede generar ahorros y gastos. Me parece increíble que lo hagan, la verdad. Se llama MBA Kids, me imagino que será como Master in Business Administration, pero para niños, ¿no? Como ADEP, como Administración de Negocios, Master de Administración de Negocios, pero para niños, orientado hacia ellos. Y es, ojalá, ojalá y ojalá que muchos más colegios empiecen a hacer esto, que empiecen a compartir ese tipo de conocimientos, porque muchas cosas que hay en los colegios sí es educación básica, es culturizarse, es saber, ¿no?, de libros, de muchas cosas que después igual no hacen tanta falta. En el mundo de hoy hay muchas cosas importantes que uno debe conocer, que no conoce hasta que se topa con ellos en la vida real, en la vida adulta ya cuando empieza a trabajar. Los gastos, muchos no saben gestionarlos tampoco, los ahorros. Creo que es estupendo. Ojalá que si este colegio lo hace con éxito, si ve que es positivo, y seguro que lo va a hacer, que más colegios empiecen a adoptar este tipo de valores. Hay colegios privados que ya lo están haciendo, por ejemplo, aquí en Benidorm, en Alicante seguramente también, pero la cuestión era colegios públicos y concertados. Todos deberían tener la igualdad de oportunidades y ojalá que eso llegue a muchos más. En colegios de vuestro país existe ese tipo de asignatura que enseña a los niños a prepararse para el futuro económicamente hablando, o es una novedad igual que aquí, más o menos. Os leemos en comentarios. Hasta aquí las noticias de hoy. Os deseo un estupendo día y nos vemos con un nuevo video aquí en el canal este domingo. Adiós.